Proyecto Regula, los fitosanitarios y las enfermedades como factores reguladores de las poblaciones de lagomorfos silvestres. Los ecosistemas agrarios son el hábitat de numerosas especies de fauna silvestre, entre las que se encuentran el conejo y la liebre ibérica. Estas especies no solo destacan por su relevancia ecológica, sino también por su elevado valor socioeconómico y cultural como especies cinegéticas. Como en cualquier otro entorno, su dinámica poblacional está condicionada por enfermedades como la amixomatosis y la neumonía hemorrágica del conejo, dos enfermedades víricas que pueden llegar a provocar episodios de elevadas mortandades. Pero en los ambientes agrarios, las poblaciones de conejo y liebre deben hacer frente además a la exposición a productos fitosanitarios, unas sustancias químicas destinadas a proteger los vegetales y sus productos de organismos nocivos con el fin de aumentar los rendimientos de la agricultura. Sin embargo, su uso incorrecto puede entrañar riesgos para la salud humana y el medio ambiente, pudiendo comprometer la conservación de la biodiversidad, ya que los fitosanitarios pueden ejercer su toxicidad sobre organismos a los que no van dirigidos, como los conejos y las liebres. España lidera el consumo de productos fitosanitarios en la Unión Europea, con cerca de 75.000 toneladas al año, por lo que el cóctel, enfermedades y exposición a fitosanitarios podría estar detrás del declive poblacional que los conejos y las liebres están experimentando en las últimas décadas. Aquí es donde entra en juego el proyecto REGULA. A través del proyecto REGULA, financiado por la Federación Extremeña de Caza, hemos evaluado la exposición a fitosanitarios y su relación con enfermedades víricas en fauna silvestre que habita sistemas agrarios, más concretamente en liebre ibérica y conejo de monte, ambas especies afectadas por el virus del mixomal y, en el caso del conejo, además por la enfermedad hemorrágica. Los estudios desarrollados en el marco del proyecto REGULA fueron posibles gracias a la estrecha colaboración de los cotos de caza de Extremadura, que aportaron muestras para su análisis de animales cazados y encontrados muertos, tanto de áreas tratadas con fitosanitarios como de áreas no tratadas. Los resultados obtenidos muestran altas prevalencias de residuos de fitosanitarios en el contenido gástrico de los animales procedentes de las áreas tratadas, representando el 39% de las liebres y el 63% de los conejos cazados y el 25% de las liebres y el 40% de los conejos hallados muertos. Fueron detectados hasta 10 productos fitosanitarios diferentes en los estómagos de conejos y liebres, incluyendo tanto herbicidas como fungicidas e insecticidas, lo que sugiere una elevada exposición potencialmente crónica a estos compuestos debido a la periodicidad con la que son usados en nuestros campos. De los fitosanitarios detectados, el herbicida glifosato destacó como aquel con mayor prevalencia en animales procedentes de áreas tratadas. Aunque ninguno de los animales analizados presentó niveles de residuos de fitosanitarios compatibles con una intoxicación aguda o letán, los resultados relativos a la prevalencia de anticuerpos sugieren que las poblaciones de conejo y liebre localizadas en áreas tratadas con fitosanitarios podrían presentar una menor capacidad para afrontar infecciones víricas. Por otro lado, a nivel reproductivo, tanto en machos como en hembras, los estudios realizados muestran que los conejos y las liebres procedentes de áreas tratadas con fitosanitarios tienen mermadas sus capacidades reproductivas, efectos que en algunos de los parámetros estudiados se ven acentuados en los individuos expuestos también al virus del míxoma. A grandes rasgos, los resultados obtenidos en el proyecto REGULA sugieren que los conejos y las liebres que habitan nuestros ecosistemas agrarios están expuestos de forma crónica y subletal a un cóctel de fitosanitarios y que dicha exposición podría tener implicaciones a nivel tanto epidemiológico como reproductivo, comprometiendo de esta forma su supervivencia así como la viabilidad de sus poblaciones. Todo parece indicar que ambos factores, fitosanitarios y enfermedades víricas, podrían estar actuando de forma sinérgica, con efectos potenciales a nivel de dinámica poblacional. Estos resultados podrían explicar, al menos en parte, el declive poblacional que están experimentando las poblaciones de lagomorfos en medios agrícolas en España y en otras regiones de Europa. De este modo, el proyecto REGULA pone de manifiesto la urgente necesidad de adoptar medidas agramientales efectivas que permitan limitar y reducir tanto el uso como la necesidad de aplicar fitosanitarios en nuestros campos, revertiendo de esta forma la tendencia creciente que se vieron observando en las últimas décadas en todo el mundo, así como la pérdida asociada de biodiversidad. ¡Gracias!